Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión quería enseñarles el problema de este vehículo El dueño manifiesta que el asiento se le estaba reclinando todo para atrás, no tenía fijación Lo llevó a un lugar a hacer arreglar Lo que hicieron fue ponerle aquí un punto de suelda Y ahora el asiento está fijo No se mueve para nada Entonces esto ocasiona el problema de que los pasajeros ya no pueden ingresar por aquí Y vamos a tratar de darle solución Bueno, les comento que opté mejor por sacar el asiento Para darle solución acá afuera, ya que ahí estaba muy incómodo Aquí ya le despegué los puntos de suelda, ya le corté Vamos a ver si sigo desarmando esta parte para ver dónde ha sido el problema Bueno, aquí también encontré otro punto de suelda, vamos a cortarlo Bueno amigos, una vez que liberé todos los puntos de suelda Había tenido exactamente tres puntos, uno aquí en esta parte de aquí, otra en la parte interna Y una en la parte de atrás Logré determinar que el resorte no estaba haciendo su trabajo ¿Cuál es su trabajo? Tirar de esta palanca para atrás Para que una vincha que está aquí ingrese en un engranaje Y quede trabado el asiento Entonces como ven, miren como estaba el resorte Ya no estaba haciendo su trabajo Entonces esta palanca ya se soltaba De igual manera en la parte interna ha estado lleno de basura, de mugre, de grasa Y eso ha hecho que la palanca se quede suelta en un punto Y como el resorte no le tensaba, pues hacía que el asiento se mueva No esté en un punto fijo Entonces ahorita ya le eché aceite W40 Ya lo liberé Voy a proceder a tensar más el resorte Aquí también le voy a reforzar con una suelda Y vamos a ver que tal queda Bueno y como pueden observar aquí ya está instalado el resorte Ahorita si quedó bien tensado Como pudieron ver, le hice incluso hasta un hueco más arriba Y vamos a ver que tal resulta ¡Gracias! ¡Gracias! bueno amigos aquí ya quedó solucionado el problema del reclinar del asiento y ahorita ya asegura el asiento pero hay un problema parece ser que por la parte interna está el asiento suelto justamente aquí hay un perno que agarra y me imagino que coge con algún algún soporte en la parte interna del asiento entonces voy a sacarlo nuevamente para ver qué está pasando acá adentro y darle solución porque el asiento de igual manera se sigue moviendo pero ya se mueve de la parte de adentro y 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 bueno aquí hemos llegado al problema como pueden ver esta platina está suelta y ella debe ir ubicada aquí y acá soldados se han suelto los puntos de suelda eso vamos a tratar de solucionarles porque no debe estar así y y y y en y y y y bueno amigos este es todo el trabajo que pude hacer este asiento para dejarlo funcional a diferencia de cómo estaba con el trabajo anterior estaba fijo no podía reclinarse no puede ingresar el pasajero y imagino que el que hizo ese trabajo pues lo hizo de una manera apurada rápida y pensó que esa era la mejor solución pero como ven si pude darle una solución para que el asiento siga funcionando bueno me despido de ustedes ya saben si les gustó el vídeo denle like suscribanse y compartan y nos estaremos viendo en un próximo vídeo